¿Cómo están familia? Bienvenidos a la nueva revolución del Salvador. Good morning a todos people, donde quiera que ustedes se encuentren. Ahí estamos, la nueva revolución. Gracias por verme desde su teléfono. Gracias por verme también en su imaginación. Bueno, aquí estamos ya. El presidente acaba de tuitear hace 13 minutos que por favor no escuchemos a los diputados y si quitan la ley, que nos quedemos. Vamos a hacer revolución porque esta vez serán las leyes contra el pueblo versus la ley del pueblo. Aunque ellos nos obliguen a ir a trabajar, por favor, quédense. Alguna solución se van a empezar a reportar ya. Vea usted lo que dice. Además, los empresarios están obligados. Fíjese usted cómo es. Los diputados de arena quieren quitar la cuarentena para que usted vaya a trabajar, pero no quieren obligar a los empresarios que a usted le paguen su sueldo. Fíjese cómo están y del lado de quién. Ahora veamos lo que dice el presidente. No escuche las voces que piden que levantemos la cuarentena. La cuarentena es lo único que separa a nuestro pueblo de la muerte. Esto va más allá de la política y de cualquier decreto legislativo, ejecutivo o sentencia. El virus es implacable y no le importan nuestras leyes. Más abajo pone el gobierno, la PNC y la Fuerza Armada. Todos nuestros héroes de la salud y los que están en primera línea contra la pandemia. Vamos a luchar hasta el final. Luchen con nosotros, por favor. Y ahí lo tiene. ¿Y a qué pasa con todo esto? Quiero que usted se fije en Chile lo que está pasando. Chile. Esto es lo que se reporta. Cementerio de Santiago cava mil tumbas ante el avance del coronavirus. ¿Se imagina usted? Santiago de Chile, la capital. Mil tumbas han cavado hoy por hoy. Hoy por hoy. Latinoamérica, América como continente superó ya a Asia, a Europa y se convierte en el país con más casos de coronavirus. ¿Por qué le tienen que hacer caso a los diputados? Ellos pueden poner las leyes y esa que se la metan por el culo, pero es mejor su vida. Ellos solamente van a trabajar una vez, incluso hasta se reúnen en sus propias casas. Por favor, quédese en casa. Usted vio el repunte que ha habido con 100 personas diarias. Van solo porque la vez pasada, oiga bien, uno o dos grupos entraron en confusión. Gente entró en confusión por los decretos que se firmaban. Salieron y de ahí, de esas dos saliditas, han habido más o menos ya unas mil personas contagiadas desde la semana hasta esta. Mil. Cementerio de Santiago cava miles de tumbas ante el avance del coronavirus. No aprobar la ley de la emergencia. Bueno, aquí lo vamos a ver. No aprobar la ley de emergencia es que nuestros hijos regresen a clases presenciales. Cases presenciales que usted tiene que ir. Esto es lo que significaría que no se que no apruebe la ley, no aprobar la ley de emergencia. Es que nuestros hijos regresen a clases presenciales aún en una fase dos, donde todo es contagio comunitario. Es pretender que la gente cierre sus ojos y piense no pasa nada. Es hacer creer que El Salvador es el único país sin pandemia y por tanto no necesita emergencia. Increíble. Esto es lo que están haciendo los diputados. Ya, ya han votado por no querer saber del decreto legislativo. Así que familia, quiero que usted se dé cuenta de las cosas que están pasando. Por eso el presidente ha llamado a desobedecer a los diputados y a sus leyes. Aquí dejo este programa. Piénselo, medítelo. Se viene una lucha contra los diputados y sus leyes creadas y ordenadas por la ANEP y el pueblo. La aflicción de ellos es que los según ellos se están quedando sin esclavos y ellos necesitan esclavos para sentirse superiores a nosotros. Eso es básicamente la lucha de clases que tiene la ANEP y ARENA. Muchas gracias por todo familia. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.